Lo verde trazó la frágil línea que divide a la mar del firmamento, y los hombres, llenos aún de aprensión y asombro, sucumbieron al deslumbre de estas costas, donde algún día se tejerán las emboscadas más temibles, y el cimarronaje asediará las interminables caravanas que atraviesan apresuradas por la selva. Aquí trazaremos el largo camino de tu historia, sincronizando los relojes con los vientos y las corrientes del océano, la ruta de un tránsito perpetuo por donde habrá de pasar la bonanza hacia otras tierras. Este habrá de ser el momento para iluminarte, y trazarte finalmente la nueva ruta que defina la mañana, el instante en que la claridad se torna impostergable. ¡Gracias! ¡Gracias!